Vivir en Rebe significa estar en el centro de todo. La cercanía que iba más allá de la distancia es un estilo de vida que te conecta con una vibrante comunidad en el corazón de Distrito 1. Esta cercanía funciona como una máquina que hace tiempo. Imagina que cada minuto ahorrado en desplazamiento se convierte en momentos para disfrutar de lo que te apasiona. Imagina un lugar donde restaurantes, cines, parques, tiendas y todo lo que tu vida necesita están a solo unos pasos. Sí, a solo unos pasos. Esto no es solo conveniencia, es eficiencia en tiempo que transforma tu día a día, dándote la libertad de dedicar tu tiempo a lo que amas. Aquí cada minuto es valioso. ¿Qué harías tú con todo este tiempo extra? Elige el futuro. Elige lo que te apasiona. Rebe, bienvenidos a la revolución de la vida vertical. Rebe, bienvenidos a la revolución de la vida vertical.